Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de dieta, de algunos alimentos y de la salud. El día de hoy específicamente vamos a abordar la sal. La sal, seguramente habrán escuchado, que participa dentro de nuestra salud cardiovascular, específicamente el componente del sodio va a tener efectos sobre nuestros vasos sanguíneos y puede también regular la presión arterial. De hecho, en el video de hipertensión arterial, que les dejo el enlace en la parte de arriba para que lo puedan consultar, ya vimos un poquito de estos mecanismos y de cómo el consumo de sal puede llevarnos a tener una presión más elevada. No mucho más elevada, pero vamos a ver un poquito más adelante, incluso una pequeña elevación puede ser mala. Con esto, si sabemos que la sal no es tan adecuada para nuestra dieta, de pronto han aparecido ciertas opciones como de sustitutos de la sal. Estas combinaciones entre sal, que es puramente cloruro de sodio, es decir, sodio y cloro, y otras cosas, por ejemplo, que también incorporan potasio dentro de esta combinación. El día de hoy tenemos ya un estudio bastante grande que parece demostrar qué pasa cuando disminuyes este consumo de sal, específicamente hablando de consumo de sal de mesa, y lo cambias por un poco de potasio. Específicamente en este estudio que fue recientemente publicado, les voy a dejar el enlace en la descripción del video para que se puedan meter y puedan leer un poquito acerca de él. Unos investigadores de Australia y de China tomaron a 20 mil personas, específicamente que vivían en zonas rurales de China, es decir, diferentes pueblos dentro de diferentes provincias, y a estas 20 mil personas las aleatorizaron, las dividieron. Unas iban a recibir la sal de mesa que siempre habían estado consumiendo, y otras iban a recibir un sustituto de sal que tenía 75% sodio y 25% potasio, de la parte de sodio, es decir, quitaban un poquito de sodio y le agregaban potasio a ese sustituto que utilizaban las personas. De la población que habían elegido, en términos generales eran pacientes de alto riesgo, es decir, personas que habían tenido un infarto cerebral previo, o personas que tenían hipertensión no bien controlada, es decir, a pesar de tratamiento y de otras intervenciones, se mantenían con niveles de presión arterial elevada. Y los siguieron por cinco años para ver qué es lo que sucedía. Ahora dirán, bueno, qué extraño que hayan elegido a China rural para hacer este tipo de estudios. Y de manera interesante, los investigadores explican que una de las principales razones es que las personas en occidente, la mayor parte del sodio que consumimos no proviene de la sal de mesa. Sí, algo de lo que consumimos es de esta sal de mesa, pero una gran cantidad del sodio es de los alimentos altamente procesados que vamos a consumir. Entonces ahí, digamos, la comida chatarra, la comida ultraprocesada es la que es la principal fuente de sodio dentro de nuestra dieta. Mientras que en la China rural no tienen ese tipo de alimentos ultraprocesados y la mayor parte del sodio de su dieta va a provenir de la sal de mesa. Entonces cambiar esa sal de mesa por este sustituto, básicamente cambia completamente la sal que ellos ingieren. Mientras que si esta investigación se hubiera hecho en el occidente, en países con alimentos ultraprocesados, pues no hubiera habido un efecto tan importante, se enmascararía porque seguimos consumiendo inmensas cantidades de sodio en las otras cosas que consumimos. Ahora, ¿qué fue lo que encontraron estos investigadores? En ese seguimiento de cinco años que ellos tuvieron, llegaron a acumular más de 3 mil casos de infarto cerebral, 4 mil pacientes murieron y 5 mil pacientes tuvieron, estos son números aproximados, eventos cardiovasculares mayores. Las personas que fueron autorizadas para recibir el sustituto de sal, es decir, el que tenía menos sodio, solo tenía 75% de sodio y 25% de potasio, mientras los controles recibían la sal normal, es decir, 100% de sodio, encontraron que ese grupo, el de la sal alterada, el del sustituto que contenía potasio, presentaba un 14% de reducción en el riesgo de infarto cerebral, un 13% de reducción en el riesgo de eventos cardiovasculares mayores y un 12% de reducción en el riesgo de muerte en estos cinco años. Es decir, el cambio a esta sal especial, a este sustituto que contenía potasio, parecía proteger a los pacientes de todos estos eventos adversos, tanto infartos cerebrales como eventos cardiovasculares severos, como incluso la muerte. Y todos estos cambios fueron significativos, con una P, que no voy a meter mucho en qué es eso, básicamente nos dice que no es por azar, de .006, lo cual es significativo, no era el azar, era que realmente había un efecto por esta intervención de cambiar esta sal de mesa por el sustituto. Por el otro lado, de pronto podrían decir, bueno, pero están consumiendo potasio, eso no puede ser malo. Los niveles elevados de potasio pueden llegar a ser malos, afortunadamente los riñones pueden manejarlo casi siempre, y entonces encontraron que no había un incremento de potasio significativo en los pacientes que consumían la sal sustituto, la que contenía potasio, comparado con los que recibían la sal solita, que solamente era sodio. Entonces la intervención era segura y era bastante eficaz para proteger a estos pacientes. Ahora, por supuesto, estos datos, este 14, 13 y 12% en prevención de respectivamente infarto cerebral, eventos cardiovasculares mayores y muerte, lo estamos viendo en pacientes de alto riesgo, ya sea que hubieran tenido infarto cerebral previo o que hubieran tenido hipertensión no controlada, que son de los factores más importantes justo para el infarto cerebral, parte de un infarto cerebral recurrente. Cuando se analizó la subpoblación, todos los pacientes eran de más de 65 años, se encontró que no tenían factores de riesgo tan significativos, es decir, tenían hipertensión, pero no estaba completamente descontrolada. También mostraban un efecto protector, no tan grande como los que tenían más factores de riesgo, pero también lo mantenían. Cuando estudiaron la presión arterial media de estos pacientes, vieron que el cambio de la sal tradicional a este sustituto disminuía más o menos en tres puntos los milímetros de mercurio, es decir, bajaba a tres lo que tenemos de presión sistólica, que nos parecería un cambio bastante pequeño. Sin embargo, es importante recordar que la presión arterial es algo que nosotros tenemos cada minuto de nuestros días. En cinco años, todos esos minutos fueron tres milímetros de mercurio más pequeños y a través del tiempo esa diferencia, por supuesto, va creciendo y va creciendo. Un vaso sanguíneo que se expone a una mayor presión, aunque sea pequeñita, con el paso del tiempo como una tubería, pues más rápido se avería y más rápido vamos a presentar entonces con nuestra tubería averiada, infartos cerebrales y otro tipo de eventos cardiovasculares. Ahora, finalmente, ¿cuáles son algunas de las debilidades de este estudio? Pero pareciera indicar de manera bastante, bastante importante que la reducción, el consumo de sodio va a ser importante y va a ser buena para proteger a los pacientes especialmente de alto riesgo, pacientes hipertensos que no estén bien controlados y pacientes con factores de riesgo cardiovasculares, especialmente para infartos cerebrales, pero también para eventos cardiovasculares mayores y para muerte por eventos cardiovasculares. Entonces, en todos ellos parece que el efecto va a ser bastante poderoso de la sustitución de sodio normal, de disminuir ese consumo de sodio a través de sal de mesa, de sustitutos o de dejar esta comida ultraprocesada. Pero también pareciera que personas que tienen menos factores de riesgo podrían beneficiarse. De nuevo, porque ellos vieron que incluso pacientes que estaban cerca de estar en riesgo bajo presentaban beneficios. Ahora, dentro de estas limitaciones de como cosas que nos quedan duda, es uno, un paciente sano, es decir, un paciente que no tiene factores de riesgo, si presentaría una mejoría equivalente, es decir, si también este cambio de sal, esta disminución del consumo en su dieta de sodio, podía ayudarle a prevenir esta enfermedad cardiovascular y de nuevo infarto cerebral. Dos, el estudio no fue ciego. Es decir, las personas no necesariamente ignoraban, o más bien podían saber si estaban consumiendo sal tradicional o sal con potasio. Entonces, eso llevaba, un estudio que no es ciego, puede llevar a que tenga un poco menos poder estadístico por el riesgo de que los pacientes que están consumiendo, por ejemplo, el sodio con potasio, digan, ah, bueno, estoy haciendo algo por mi salud. Entonces, psicológicamente empiecen a hacer más cosas para proteger su salud y disminuir su riesgo. Entonces, es una de las limitantes. No significa que los resultados no nos sirvan. Con este tipo de intervenciones a cinco años para infarto cerebral, el hecho de que no sea ciego tampoco le quita tanto poder y significancia. Y finalmente, otra de las grandes dudas que nos deja es, bueno, el efecto protector que nosotros vimos de este sustituto era porque disminuimos el consumo de sodio. Seguramente, en parte sí, pero también podría haber un componente en el que la ingesta de potasio estuviera llevando a este factor protector. Sabemos que el potasio es bastante frecuente en frutas y verduras, el sodio no tanto. Y, por supuesto, las dietas que son ricas en frutas y verduras también ofrecen protección contra infartos cerebrales. El potasio incluso a nivel molecular puede participar dentro de diferentes procesos de los vasos sanguíneos, más bien de relajamiento y de disminución de esta presión arterial. Hay algunos estudios interesantes que muestran que la suplementación con potasio podría ser buena para la salud cardiovascular. Entonces, la duda que nos deja este estudio, que no puede contestar, es si el principal efecto protector fue solo el descenso de sodio, la suplementación de potasio o una combinación de ambas, que probablemente al final descubramos con más estudios, que es una combinación de menor consumo de sodio y mayor consumo de potasio. Ahora, para nosotros que tenemos una dieta occidental, de nuevo, el cambiar la sal de mesa por este sustituto no necesariamente es algo malo, podría ser algo bueno, especialmente en estas poblaciones de alto riesgo. Sin embargo, la gran cantidad o la mayoría del sodio que consumimos nosotros en nuestra dieta no viene de la sal de mesa, viene de estos alimentos ultraprocesados y, por lo tanto, una de las principales estrategias para reducir ese consumo es reducir el consumo de ese tipo de alimentos. Finalmente, el consumo de estos suplementos de sal que tienen potasio pueden ser bastante buenos, de nuevo, en algunas poblaciones, pero, por ejemplo, a mí me ha tocado un paciente que tenía insuficiencia renal, que estaba, de hecho, en proceso de diálisis, que le prohibieron la sal, pero la comida no le sabía por diferentes cuestiones, y entonces la familia le compró una sal de sustitución que era potasio. En esas poblaciones particulares donde el riñón no está funcionando de manera adecuada, podría ser peligroso esa suplementación con potasio, porque ahí sí el riñón no puede eliminar el potasio excedente y el potasio en la sangre puede causar diferentes complicaciones. Entonces, antes de que cambiemos esta sal de mesa normal por sustituto de sal, ahí sí necesitaríamos hablar particularmente con nuestro médico y también, por supuesto, con nuestro nutriólogo, justo para que nos oriente a si es la estrategia correcta o no, para mí en particular. Para la mayoría de las personas, seguramente será una estrategia adecuada. De nuevo, es más importante quitar la comida que está ultraprocesada, que cambió de sal de mesa tradicional por sustituto con potasio, pero, de nuevo, como medida epidemiológica, posiblemente, a lo mejor con un poco más de estudios, podríamos encontrar que esta sustitución también es adecuada. Con este ya tenemos varios videos que hemos hablado de nutrición. De hecho, creo que ya alcanzamos un número suficiente y creamos ya una playlist de todos los videos en los cuales hemos platicado de cómo la nutrición que llevamos afecta de manera tan importante nuestra salud. Ya hablamos de dietas para hipertensos, para controlar esa hipertensión. Hablamos también ya del café y de sus efectos en la salud y hablamos de medicamentos, perdónenme, de alimentos que causan cáncer y por qué tendríamos que evitarlos. Entonces, les voy a dejar un enlace también en la parte de arriba al playlist completo para que puedan checar estos videos de nutrición y salud, que es como una nueva playlist que tenemos aquí en el canal. Seguimos creciendo y seguimos incluyendo más temas. Básicamente, esto es lo que quería presentarles. De nuevo, las principales conclusiones, disminuir el consumo de sal y comer muchas frutas y verduras. Tal vez más adelante, también suplementación con potasio y cambio de sal normal por sustituto de sal que conté a potasio. Esos últimos dos, de nuevo, siguen en investigación. No lo recomendaría todavía. Finalmente, quiero agradecer a las personas que nos permiten hacer este tipo de investigaciones y presentarlas de una manera completamente gratuita a través de una donación mensual de uno o de dos dólares. Realmente nos ayudan muchísimo a seguir con este trabajo. Este video en particular se lo quiero dedicar a Dr. Mineralin, Nadia Godoy, Moni Lagos Leij, Gilberto Arhueta, Nada de Nada, Julio Martínez, Yami Pascasio, Mari García, Georgina Joab Rodríguez, Miliz, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza, Matías Hernández, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Jorge Beltrán y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. De nuevo, este video se los dedico a ustedes. A todos los demás, de todos modos, gracias por ver el video hasta este punto. Ojalá les sirva esta recomendación y saber un poquito más de la sal en nuestra vida. De nuevo, en la descripción del video, en la parte de abajo, les voy a dejar el enlace a los artículos para que puedan consultarlos y leerlos con más detalle. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.